Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Riesgo cardiovascular. Ejercicio aeróbico versus ejercicio de resistencia. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad, ocasionando aproximadamente un tercio de las muertes en todo el mundo. Tradicionalmente, el ejercicio aeróbico se ha establecido como una intervención eficaz para prevenir las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la efectividad comparativa del ejercicio de resistencia, el ejercicio aeróbico y su combinación para mejorar el perfil del riesgo cardiovascular en personas con sobrepeso u obesidad no ha sido completamente explorada. Para resolver esta incógnita, el ensayo clínico CardioRais incluyó a 406 adultos con obesidad o sobrepeso e hipertensión arterial quienes fueron asignados aleatoriamente a uno de cuatro grupos. Ejercicio de resistencia. Ejercicio aeróbico. Ejercicio combinado. o un grupo control sin ejercicio. Todos los grupos de ejercicio realizaron una hora de actividad física supervisada tres veces por semana durante un año. El resultado principal fue el cambio en la puntuación Z, compuesta por cuatro factores de riesgo cardiovascular. cardiovascular, presión sistólica, colesterol LDL, glucosa en ayuno y porcentaje de grasa corporal. Después de un año, la puntuación del grupo aeróbico y del grupo combinado mostró una reducción media en la puntuación Z de menos 0.15 y menos 0.16 respectivamente, en comparación con el grupo control, indicando una mejora en el perfil de riesgo cardiovascular. En cuanto a los factores de riesgo individual, no se observaron cambios significativos en la presión arterial sistólica, el colesterol LDL y la glucosa en ayuno. Estos hallazgos sugieren que el ejercicio aeróbico debe incluirse como una parte clave en las intervenciones para reducir el riesgo cardiovascular en esta población. Esto fue Notimed. Ingrese a Conectimed donde podrá encontrar sesiones virtuales impartidas por expertos y que le serán de utilidad para enriquecer su práctica clínica. Nos vemos la próxima emisión.